Música 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 Vamos a enviarles por aquí otro temito Y claro que sí Y que sigan adelante Y que sigan al ambiente bonito Por aquí Salud para todas estas razas Para ustedes Ok Vamos a enviarles esto que dicen Música Música Velle Пр modí Me Sabe por los ojitos needros Música 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 Ahora que así ya lo ha sido por favor metálico Para ya el próximo siglo de afro Estamos presentando Objetos negros En canales Tienes cubieras De lo que me Me merece mucho mi herida Vivir ausente dentro de ti Me encuentro en la costiga Pensando que no sé que abenzo tu piel Poquitos negros En canales En canales Si Dios quiere Como el dolor Saludos por aquí a toda la raza Por aquí en este otro pueblo Por aquí en el Cerro de la Cruz Saludos por aquí en el Cerro de la Cruz Saludos por aquí en el Cerro de la Cruz Saludos por aquí en el Cerro de la Cruz Saludos por aquí en el Cerro de la Cruz Saludos por aquí en el Cerro de la Cruz Saludos por aquí en el Cerro de la Cruz Saludos por aquí en el Cerro de la Cruz Amén. 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 Un respiro en el pecho sangrera Amor de mi vida cuando te headaba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!